Hola, mi nombre es Diego Díaz y voy a hablar sobre cuáles son los métodos de control que incluye el manejo integrado de malezas. En primer lugar, están los controles preventivos, que representan todas las tareas destinadas a evitar la introducción y difusión de malezas por semilla y o por propágulos vegetativos. Entre estos, podemos nombrar, no plantar cultivos que contengan altos niveles de malezas, actuar antes de floración, eliminar manchones aislados con malezas dentro del cultivo, limpiar los implementos de labranza antes de ingresar a un lote no infestado, eliminar las malezas en áreas no cultivadas, como a los costados de caminos, a orillas de aceques y en alambrados. Por otro lado, resulta conveniente realizar un monitoreo en la temporada anterior a la implantación del cultivo y luego, al comienzo de la preparación del suelo, en la siguiente temporada. Esta tarea consiste en recorrer el lote para detectar y registrar las malezas presentes que interferirán con el cultivo. Se debe prestar atención a los cuarteles infestados con malezas perennes, que son en general las más problemáticas en cultivo, entre ellas, el tamascán, cebollín o juncia, la chilquilla o clavel amarillo, la chepica, la cañota o sorgo, la papilla y el suspiro. En otro video, hablaré sobre controles físicos y culturales. ¡Gracias!